Los reyes de la bachata Están super enamorados Palos adoloridos Mal decepcionados ¡Sigaos! Los reyes escámaros Los reyes ¡Felicidades abuelitos! ¡Ayer en mayor! ¡Qué más se va! ¡Hasta el lugar! ¡Venga! Para mi mochito afrodita Pequenita ¡Que las amo! De su niño en la casa ¡Venga el abuelo! ¡Hasta Mancata! ¡Vamos ahorita vamos a bailar! ¡Oye como dice! Suenso en ti Mi tristeza crece ¡Fuera todos los abuelos! Tu recuerdo llevo en mi corazón ¡Vamos a bailar el abuelo! ¡Que quisiera verte! Ese momento de la pachurro ¡Cuando pienso en ti! ¡Del agasajo! ¡Cuando pienso en ti! ¡En el abuelo! ¡Sí! ¡Venga! ¡Cuando te veré otra vez Mi vida de cuando! ¡Echale gas, perro! ¡Si una noche es imposible soñar el hotel! ¡Ven, ven, mi amor! ¡Ven, ven, mi amor! ¡Ven, alegrar mi vida! ¡Ven, ven, mi amor! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Necesitas y a ti el amor ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? ¡Escámbalo! Y este tema se va hasta enocotequita guerrero Para mi amorcito afrodita Pequenita, que las amo De su niño, el inalcanzable Zambulito hasta Manhattan De Copay de Guerra ¡Ayer de Bayón! Cuando pienso en ti Recogiendo los dos de mi Mi tristeza crece ¡Ay, güey! Jair Hernández en cabina ¡Escámbalo! Lo llevo en mi corazón Que quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¡Venga, enamorado y seca! ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? ¿Cuándo? Te veré otra vez Mi vida, ¿cuándo? Son las noches de mi corazón Son las noches de mi corazón ¡Escámbalo! Esta noche estamos en Santa Cruz Ven, 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 mi amor ¡Venga, enamorado y seca! Ven, alegrar mi vida ¡Estamos en el mes de los enamorados! Ven, mi amor Son las noches de mi corazón Solo ya no puedo más Esto es un salón ¡Venga de pensar para Sarita! ¡Haz a los amantes! ¡Necesito! ¡Sie por cierto amor! ¡Ay! Y para que no estreme El sonido es cándalo No te veré otra vez Mi vida, ¿cuándo? Mi vida, ¿cuándo? Pasas noches imposibles Soñándote Soñándote ¡Venga, enamorados! ¡Venga, enamorados! ¡Eso sí para todos, todos ustedes! ¡Venga, enamor! ¡El amor, el amor! ¡Venga, alegrar mi vida! ¡Venga! ¡Venga, enamor! ¡Venga, enamor! ¡Venga, mamá, chingón! ¡Eso son sonido escándalo! ¡Eso es imposible! Solo ya no puedo más Esto es especial la razón ¡Ven porque te necesito en día, mi amor! ¡Eso es demasiado! ¡Venga,base! ¡Eso es chinguito! ¡Escámbalo! ¡Ajá! ¡Soy señor, saludo a la música!